¡Oye, Sierpa! ¡Oye! ¡Hay que salir campeón! ¡Tengo para libertadores, loco! ¡Oye! ¡Mira! Joda, ni uno real me meto al baño de una pam, 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 pam me pegó el choque, no no, perrito hágame un favor, píame un Uber que todo copas que yo lo pago, que todo mercy ¡Oh, momonea! ¡Ponera, discúlpame, loco! nos cogió la tarde y no, pues todavía el Dani estaba todo secuelo, y ya el Dani estaba todavía todo chapeto, todo prendo ese no había ni siquiera, ese no sabía ni qué horas eran, ¡oh, momonea! ¡Oh, momonea! ¡Yo no, perrito, todo bien! ¡Perrito, hágame un dos! Píame un Uber que todo mercy, que no pasa nada, que llegamos allá a Lama todo bien que yo llego a Lama, todo bien que no pasa nada ¡Mira, no, alemonea! Todo bien, no pasa nada todo mercy, ya te pido el Uber, que todo bien ¡Monea! ¡Discúlpame, nada breve! Lo hicimos realidad, llegó ahí el Uber, pam, 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 pam y los que se abren ¡Perrito, hágame un favor, lléveme aquí! ¡Tintín, a la cárcel de devotos! ¡Efectivo, hermano! Llega, Tintín, era un un beneco un beneco ¡Hola, cómo vas? ¿Qué tal, hermano? Lléveme lo más rápido posible, todo bien hágalo a Luchumager, perro, hágalo a Luchumager métale la pata que el partido es a las 3, son las 2 y media ¡No, pero estamos retirados! ¡Por favor, hermano, todo bien! ¡Dale, todo bien! ¡Pate, loquito! ¡Le mete la pata! ¡Plevecito, el partido empezó a las 3 de la tarde yo llegué como a las 3 y 10, 3 y cuarto pido pipi perrito, le pido disculpas me desperté tarde dale moneda, no pasa nada yo te espero imagínese la vuelta nomás todo bien perrito hágale que todo bien papá, sin palabras hágale moneda, todo bien igual el loquito ya me había montado a mí hay camisetas de lama hola moneda, bienvenido bienvenido al club toma lo tuyo que número, a mi me gusta el 9 a mi me gusta el 9 el 9 me gusta el 9, dale toma, número 9 la que salimos campeones toma como, sin palabras ya me había montado en las camisetas y todo el día el día que fuimos a comer y todo eso ay bueno vean marca donde es que estamos papus ay 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 cinta de capitán mirá aquella cinta de capitán la que tiene la 14 nuestro viejo mirá el 14 ah mirá el 14 esa la usamos cuando la cerré y esta la usamos con JJ con aquella en patambo y con esta le ganamos JJ mira ese gol de capitán Martín Sarrandese de penal con la cinta de capitán con el negro un trozo suerte esta la tiendita aquí de lama papu vean con el pipi que dice pipi para todos los de Colombia como nada muchachos todo bien aguante aguante millo aguante la madrid amistad rompe frontera vamos vean papu esta la tiendita aquí de los locos bien chimba el club allá afuera es el buffet la dirigencia y bueno sin palabras y con los detallitos ahí está mirá marqué esta fue con la que salimos campeones la número 9 mi cábala vean ahí y ahí está la otra acá el socio es el mismo que le hace la la estampa a la ropa a los jugadores y todo entonces ya imagínense como es ahí las vueltas vean ahí llega el socito lo hace en realidad y marca todas las camisetas de los jugadores acá mismo las jugaderas de los jugadores y suave la nave papu vean campeona vean con esa jugaron el sábado y salieron campeones con tierra con tierra todavía en el partido ya que hay para toda la historia vean papu el uniforme completo el sábado ganaron salieron campeones y ahorita juegan la final en diciembre el que gane la final sube a qué división pipi B metropolitana la B metropolitana papu ya la B ya estamos en la final ay 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 va a estar mejor dicho tocan ir en diciembre va a estar chimba listo bueno papu sin palabras pues bueno perrito cuando yo llego tarde imagínense que el partido era a las 3 de la tarde y yo llego a las 3 y 4 pues cuando yo llego ahí al partido efectivo ahí estaba el socio esperándome con otros amiguitos que hice parcero todo bien que hice parcero todo bien o que como vamos tío sosito eh moneda dale toma tu boleta vámonos para adentro estoy perro todo bien palabras ¿qué pasó? ¿te la pegaste? sí perrito me la pegué y sabe que nos acostamos como a las 8 de la mañana y pues me desperté como a la 1 y media sí a mí se me hizo raro yo te marcaba te marcaba y nada dale papá vamos a ver a Lama y después de Lama vamos a ver la final Colombia-Argentina te vas a quedar aquí en el club obviamente ya el Dani me las había cantado tío moneda todo bien hoy juega Argentina hoy juega la final la esposa del Dani también me las canta dale moneda ¿qué vas a hacer? nos vamos a ir para la boca vamos a ver la final con boca como Alicia sí entonces me avisas listo moneda me avisas pasamos te recogemos y vamos vamos a ir con unos amigos y tantas vamos a pasar algo lindo vamos a ver porque Argentina va a salir campeón moneda yo listo dale yo le aviso Dani todo bien pues qué pues efectivo llegamos y moneda pues después del partido nos vamos a reunir todos los tibes para ver la final de Argentina ¿qué vas a hacer? ¿la vas a ver con nosotros? ¿o ya tienes plan? ¿o qué? yo no pues perro pues a mí me invitaron a unos locos de boca para ir a ver la final allá en el barrio de la boca como se vea de boca y tal pero pues no sé esperemos a ver venga pillamos el partido y pues ya miramos qué hacemos pues pillamos el partido pues perro eso fue de locos ya apenas entramos a esa tribuna de lama pues de una vez a pillarnos con toda la cúpula con todos los socios hola moneda buena perrito buena 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 perro una chiva una chiva ya sé moneda cuando llegaste moneda mira te presento a mi hijo la buena perrito todo bien y pues breve perro los bombos reoblantes repite trompetas las banderas jugando lana tan tan obviamente pues más de un loco que yo no conocía y no me conocía pues se quedaban analizándome pilla se quedaban analizándome es el moneda marquen al colombiano buena onda ya necesita perro yo llevaba mi maleta porque yo llevaba las banderas pues para poner las banderas ahí en lama pero como llegamos tarde pues ya baila de colocar las banderas y pilla perro entonces yo pues con el maletín vení moneda dame el maletín no pasa nada tí tí llegaron unas nenas tí tí hola como estás moneda todo bien no pasa nada déjalo ahí no pasa nada tranquilo te cargo el maletincito que todo bien ya no pasa nada tranquilo moneda ve para allá que disfruta del partido disfruta de la vuelta todo listo gracias todo bien que be perro yo empiezo a hacer videitos o una chimba grabar el partido el aguante todo que be tí tí bien bacano bien original que moneda que estás haciendo vení loco todo bien perro pues yo estaba en horrendo guayabo yo me había pegado una farra de locos yo no eso que ustedes sí preciso ese solazo que hizo porque hizo un día chimba severo solazo que hizo yo no que como que no vení moneda pues que pues para el rompeolas papi breve una pues vamos montando al rompeolas que lo que es trino y montamos al rompeolas breve alentamos tan 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 y ganan a lama con una chimba con una chimba ya alentando ya alentando un poquito más y la vuelta vamos a dar ya horrendos si pilla horrendos horrendos canciones que sabe que a lo argentino a lo argentino gonorrea chimba los que saben y han estado en argentina en esa vuelta de tribuna saben a lo que me estoy refiriendo los que no han tenido el gusto de ir a conocer argentina y vivir una tarde de fútbol papi que están esperando que están esperando ya háganme el favor empiecen a ahorrar ya de una vez compren su tiquete háganlo con fe que yo les digo una cosa no se van a arrepentir nunca en su vida futbolero barra brava de todo el continente que no vaya a argentina papi no es graduado como futbolero con eso les digo todo podrán ir a todas las canchas de colombia podrán ir a todas las canchas de perú les digo a mis amigos peruanos podrán ir a todas las canchas de ecuador les digo a mis amigos ecuatorianos allá en costa rica allá en méxico pero si ustedes no van a argentina papi no son graduados a lo barra brava con eso les digo todo el que lo entendió lo entendió breve llegamos tan 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 gana lama una chimba tan tan ahí llegamos a quitar las banderas ché moneda vení cómo son vueltas socio vení que te quieren conocer pues un tombo de la secreta allá de argentina los tombos de la sigil de allá de argentina que están allá tin 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 pendientes del partido y todo eso pues horrendo seguidor mucho se pillaba todos mis videos y todo hola moneda cómo estás un tombo un tombo de sí si pilla cómo estás salió presentar capo mira moneda le presento este loco que está todo bien hola moneda bienvenido viniste a ver a millos cierto si perrito estaba jugando millos con river y tal ah mira yo si dije si moneda está aquí en argentina él viene a ver a lama y ya es más moneda yo pedí hoy que tocar aquí lama yo vine que te quería conocer que tanta no pues nada perro mucho gusto el gusto es mío nada moneda qué gustazo y pues empezamos a hablar con el tombo si pilla esto moneda bueno hablamos de todo hablamos de todo un poquito pero nada perrito sin palabras te entiendo que lleguen a estar por allá ya sabes que sin palabras si vamos a ir a colombia que tal tal loco que llegues a necesitar aquí en argentina que llegue a pasar algo tales llámame que todo bien yo listo perro sin palabras que gracias nada perro cero y videos pero esto no pero que pero que hagas hechos bonitos videos y tal yo perrito todo bien que llevo renda biblia en este celular sin palabras dale moneda disfruta pila no te metas sin problema lo que estás haciendo lo estás haciendo muy bien no te metas sin problemas por favor loco dale mi hermano o sea horrendos consejos horrendos consejos lo que es listo llegamos y que como vas un vuelta al perro no nada vamos para el bufé moneda vamos a ver el partido listo perro vamos a ver el partido ya estaba aprendo también ya estaba otra vez entonado me escribió el Dani che moneda como ves vamos a pasar por vos no Dani todo bien perro yo voy a ver el partido aquí con los socios de lama de verdad moneda todo bien sí Dani todo bien pasa la mujer moneda vamos a ver el partido con los de boca qué pasa qué tal no Alicia aquí ya estoy fiesto ya estoy fiesto me voy a quedar el partido aquí con los locos que todo bien bueno dale moneda disfruta viva en Argentina no pasa nada vas a ver qué tal tan listo dale Alicia sin palabras un besote la juega por allá saludos bueno Dani se cuida esas nalgas si yo bien putito me va a ganar Argentina puto que tal dale Dani no pasa nada bueno los mares se fueron para boca el partido de la final de Colombia Argentina para boca pues qué perros yo me quedo con todos esos locos de Argentina qué dicen los papus queridos bueno papus nada más y nada menos que estuvimos viendo el partido de Lama acá 2-1 ganó pero aquí les quiero mostrar algo chimba y algo bacano del código nada más y nada menos que me encuentro hoy en día aquí con un referente del equipo visitante y pues nada que los locos de la madre lo recibieron vieron el partido tranqui sin complicaciones que me encuentro con el papurris qué dice papu todo copas hola buenas noches de qué ciudad eres de aquí de Argentina Rosario Santa Fe Rosario Santa Fe a qué equipo sigue Rosario Santa Fe argentino de Rosario argentino de Rosario eso es de la primera C de la primera C de la primera C venga le digo papu cómo fue esa experiencia hoy aquí en Lama de visitante tranqui coigo seguro cómo es esa experiencia para que le comente a todos esos locos allá en Colombia que todavía no se sacan ese chist del violento del agresivo si no no es así nosotros cuando jugamos con eso venimos cuando nos toca venir acá a Buenos Aires venimos 5, 6, 20, 30 lo que podamos venir compartimos un asado compartimos unos acá se ha prohibido el visitante si se ha prohibido como todo el mundo sabe primera división y el ascenso y bueno y la única manera que encontramos con un grupo junto por el fútbol están todas las hinchadas ok y bueno yo soy parte de ese grupo y bueno hoy jugamos con la Madrid general la Madrid acá en Buenos Aires y nosotros venimos de Rosario venimos 3 muchachos de la barra argentino Rosario y nos recibieron los de la Madrid compartimos un asado compartimos unos vinos vimos el fútbol como todos sabemos que en el fútbol se gana se pierde y se empata hoy no tocó perder pero bueno se han aquí tranqui tomándose una cerveza hablando tranqui si, si, si esto no no va más allá de 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 delante porque también queremos nosotros que el día de mañana vuelva el visitante pero si no hacemos así jamás lo vamos a lograr así que nos atendieron bien los muchachos y como siempre y eso cuando van a Rosario también nosotros le brindamos su camaradería es la mejor le brindamos nuestra casa nuestra cancha esto vean papo aquí está dicho y y hecho por uno de los que viven el fútbol aquí en Argentina ahí está papurris de los que saben cómo se está vuelta en la tribuna y pues bueno la violencia hay que erradicarla que se quede un poquito lejos de de lo que es el folclor y la alegría del fútbol entonces pues nada mi hermano muchísimas gracias por acá un gustazo en conocerlo ya vamos a estar por allá en Rosario entonces papus conociendo esa ciudad de Rosario y conociendo y viendo el folclor que es la tribuna ustedes saben que es vivir una final con todos esos barras bravas de Argentina locos, borrachos y descontrolados listo arman el televisor ponen el televisor sacan los bombos organizan las mesas tan 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 vamos a comer algo tinguin pichita cervecita o sea pero no queríamos comer el que lo entendió lo entendió se pilla pichita cervecita pernecito vinito nada y empieza el partido papas y bueno papus empieza el partido la final colombia argentina y bueno acá estamos con los pibes de lama que dice cristian colombia argentina si gana colombia que pasa loco me dan la paliza gana argentina salimos campeones me dan la paliza no tiene un aljive te tiene que meter ahí estamos socios vean de gusto ah bueno de gusto no es un viaje de egresado ni el sueño de mamá y papá como colombia ay ay ven a los socios que esta la plata ven a los socios dale alejando el abuelo el abuelo ven a socios ven a el abuelo el abuelo el lechu ahí estamos jugador de pipa ahí esta el lechu dale lechu de acuerdo de acuerdo mira dale papu pingo de argentina todos los locos cantando en argentina y dale alejando pingo de colombia sale la carol es que es como buen colombiano lo que es mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!